Y también hay oportunidad de ver Sueño de una noche de verano, una reversión del Shakespeare, esta vez para los chicos en el Maipo. Sueño es una apuesta muy mágica, basada en el clásico de Shakespeare. Es muy divertida, hay muchísimas sorpresas, hay efectos especiales, hay vuelos y además mucha magia. Es una historia lindísima y también para acercar a los chicos a estos clásicos, que a veces uno lo tiene a Shakespeare como que es esa persona que escribe medio difícil y él en realidad hacía comedias para el pueblo donde se divertían todos. Así que bueno, es lo que realmente se trata la adaptación. Hacer este personaje, la verdad que es un honor, es un placer en este teatro. Es ser un niño, Pac es un niño que hace pequeñas travesuras. A algunas le salen muy bien, a otras no le salen tan bien. Lo tiene a Oberon que lo va guiando y le dice cuándo hay que arreglar las cosas que hizo mal y cuándo las cosas que hizo le salieron bien, por suerte digamos. Y ese vínculo con los nenes es muy lindo. Es muy lindo porque en verdad uno se da cuenta que se cree en la magia. Ellos entran en la historia y lo viven, lo disfrutan. Es muy muy lindo, me preguntan a la salida si las orejas son de verdad. Se cree en toda la historia y ese es el objetivo nuestro, de generar esta magia y que ellos puedan vivir toda la historia.